A tan solo un día para la cena de Nochebuena, la mayoría ya tiene todo preparado. Si te digo todo lo que he comprado, mil euros llevo. ¿Qué te crees? Sin embargo, todavía hay quien prefiere esperar a última hora. Estamos comprando lo que nos falta porque ya es el último día, queso y ya el pescado, que es lo único que esta mañana he comprado la carne y a ver ya lo que hay. Ser joven y cómo está la cosa, pues nos esperamos también a última hora. Y es que este año los tenderos aseguran que no se han incrementado los precios. La mayoría se mantienen y en Navidad los ciudadanos hacen un pequeño esfuerzo por sorprender a sus comensales. Nuestros clientes esperan más al final, porque lo que tenemos es fresco y prefieren llevárselo a última hora. Se venden muchas cigalas, percebes, de pescado poquito, lo que más es marisco. Marisco y también carne, porque cada año hay algo que nunca falta. A estas alturas, el menú para la cena ya está pensado. Pues el cordero, nunca falta. Pues lo que pongan las señoras. Y el pollo y cordero y pescado primero y carne después. Primero una mariscada y luego la carne, si no la podemos comer bien, y si no para otro día por lo menos se queda hecha. Esta mañana los mercados de la capital lucían este aspecto. Colas en cada uno de los puestos, pero la mayoría a recoger encargos. Ya lo ves, porque desde el viernes se están haciendo ventas que se lo están llevando. Viernes, sábado, ayer también abrimos y hoy pues encargos. Como esta señora que está aquí, que viene por encargos. Porque ya no lo tienen encargado, lo vienen a recoger. Por delante esperan días festivos de reuniones con amigos y familiares, comidas copiosas, donde lo importante no es que se cena, sino compartir la Navidad con quien más lo deseen.